Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesuru, la única diva de la televisión colombiana. Y aquí comienza el expediente final. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la DJ paisa Marcela Graciano, a quien su padre la encontró muerta en su propia casa. Una pesadilla de la que aún no logra despertar. Hay momentos que no puedo más, no puedo. Marcela fue asesinada en la misma casa donde murió su abuela. Ella estaba aferrada a esas cuatro paredes que fueron testigo de su último aliento de vida. La familia aún no entiende qué sucedió. El equipo periodístico de expediente final está investigando. Se empecinó tanto que yo no pude con ella. No fui capaz de venderle la idea y se me quedó allá. ¿Qué le pasó a ella con ese señor? Con ese personal, con ese psicópata, con ese... No sé qué le pasó a ella. Es que yo no me explico. Marcela era DJ, influencer y comerciante. Muchos admiraban lo emprendedora que era. Al parecer no tenía enemigos. Su familia y amigos están sufriendo mucho y tienen varios insabores en su corazón. Incluso su papá se atreve a señalar con nombre y apellido a un inquilino que vivía en su casa como posible sospechoso, quien además fue incluido en una lista azul de la Interpol para que sea capturado. El individuo se encuentra en Venezuela. Desde un principio se sospechó de un venezolano que vivía acá. Uno sabe que el culpable es Jean Blanco Corona. El proceso está abierto. Aún no hay nadie que responda por su asesinato. Su familia clama justicia. Se abre el expediente final de la DJ Paisa Marcela Graciano. Más conocida como DJ Magic. Comenzamos. Esto... Hasta el día de mi muerte me va a partir. Y que si lo perdono, no. Dios mío, me mataron a mi muchacha. Pero yo me quedé muestra y ya de aquí ya me vuelvo para afuera. Lo que a mí se me vino en mi mente fue mi muchacha que le pasó a Marcela. Marcela Graciano, más conocida como DJ Magic, fue hallada muerta en el piso de su estudio de grabación, envuelta en una bolsa de basura adentro de un costal. Evidentemente fue asesinada. Su padre fue quien la encontró. Después de sentir que un olor putrefacto salía del lugar. Varias preguntas saltan a la luz pública. ¿Qué pasó? ¿Quién la mató? ¿Qué motivos habría para acabar con su humanidad? ¿Por qué matarla de esa manera? Pues hablan mucho, pero solo Dios sabe que fue en realidad lo que pasó. Dios y ella y la persona que lo hizo. Es evidente que la persona que lo hizo, pues, era uno de los inquilinos de la casa. El caso aún está en investigación. La familia y los amigos están pidiendo justicia. Marcela era una joven de 31 años, aparentemente sin enemigos. Querida por todos y respetada en su gremio. Era muy emprendedora, le gustaba hacer mucho deporte. Era una niña que le gustaba salir adelante. Todo lo hacía por ella misma. No quería ser empleado ahí como un esclavo trabajando ocho horas al día. No, yo quería la libertad. Por eso, ¿saben qué, amigos? Emprendí. Y desde que emprendí, trabajó 20 horas. Yo la recuerdo con mucho cariño porque fue una niña, una sobrina muy especial. Compartimos muchas cosas porque ella era supremamente especial conmigo. Era, era como ella me decía a mí, usted es mi mamá, o sea, como mi mamá se movió, entonces ella me decía que yo era la mamita. Ella me tomó a mí como si yo hubiera sido mi mamá, que ella, ella adoraba a mi mamá. Nunca le gustaba vivir sola. Siempre quería vivir rodeada de todo el mundo, de la naturaleza, los animales. Era un ser de luz. Estudió psicología, pero no culminó la carrera porque el amor por la música fue más grande. Aceptó el llamado a ser artista y dejó todo por su gran pasión. Su padre era su cómplice, así que de sus ahorros le compró una consola con la que comenzaría a darle rienda suelta a sus sueños. Lo que pasa es que yo siempre he pensado que a los hijos no hay que cortarles las alas. Y Marcela tenía unas alas inmensas. De que era, aparte de eso, era difícil cortárselas. Cuando ella conoció la consola, se empezó a dar sus, que le enseñaran a hacer cositas. Y se regresó acá a Medellín y me dijo, papá, yo quiero ser DJ. Yo le dije, yo le dije, ¿qué es? Porque nosotros escuchamos la música popular, pero esa música de Guaracha y esas cosas para uno son nuevas. Me dijo, no, papá. Es una música donde uno va haciendo sonidos y adjuntando notas. Es una cosa muy chévere. Y entonces yo voy a empezar. Me va a ayudar a comprar mi primera consola. Y ella le dijo, listo, hagámosle. Y digamos que ya lo tomó como algo profesional y laboral al ver que ya no era una pasión y un capricho que ella tenía de niña, sino que vio que en estos momentos ya eso era su estilo y su forma y su esencia de vida. Antioquia era el eje central para desarrollar su talento. DJ Magic era contratada para fiestas privadas e importantes eventos. Su fama estaba creciendo rápidamente. Pues no fue fácil, pero tampoco fue difícil, porque ella tenía un círculo social en ese entonces muy grande y ella era como la líder. O sea, todos le llevábamos la corriente. Marcela decía algo y todos decíamos sí, todos la apoyábamos y ella siempre fue como una líder. En la vida pensamos que Marcela iba a llegar tan alto hasta donde llegó, porque es que ella subió muchos peldaños con su música. Era tan talentosa que a solo tres años de haberse lanzado como artista fue contratada para presentarse en España y Estados Unidos. la gira fue muy exitosa. Ella tenía sus contactos de que la llamaban porque gustaba mucho como lo que ella hacía, la música, los toques que ella hacía y todo eso. Entonces, de allá la contactaban. De tanto ir y venir, la conoció ese señor Fumarato, que es digamos de los mejores DJ que tiene Colombia. Y le propuso que si lo acompañaba de Telonera en una gira por Europa. Pues a una niña empezando con ese tema y que Fumarato la haya escogido, para ella era haberse ganado la lotería. Y me dijo, vaya, no lo voy a pensar, me voy. Creímos mucho en sus sueños porque ella siempre nos hablaba de una manera muy segura de que quería ser grande. Y cuando alguien se enfoca mucho en eso, lo logra. A medida que su fama se iba consolidando, llegaron nuevos amigos. Y en especial uno que al final se convertiría en su verdugo. Marcela abrió su corazón desprevenidamente y se encontró con la muerte. Ella creía mucho en la gente. Ella se metía mucho en la gente como al corazón, ¿sí me entiendes? Y tan Pedro también era desconfiada. O sea, ella también era de amistades, sí. Porque es que la gente la quería mucho a ella. No entiendo en qué momento mi hermanita le da tal confianza a una persona que nadie conoce, que nadie ha visto. Ese personaje que estaba viviendo aquí, que ella le alquiló una habitación o algo así, tiene que haber sido que lo conoció por ahí en enero o fines de enero, porque el resto yo a ese tipo no, no. Porque yo decía, no, desde el apartamento lo siento en toda parte. Yo no me quise ir de casa, ni adivinando lo que se iba a encontrar. El equipo periodístico de Expediente Final está investigando qué ocurrió detrás de la muerte de la hermosa DJ Marcela Graciano, más conocida como DJ Magic, una joven talentosa, amorosa y familiar. Era la niña consentida de su papá y de su abuelita, quien tenía unos meses de haber fallecido dejando a Marcela con el corazón roto. Fue un momento doloroso para la familia. Para ella, porque ella era una de las nietas que más la quería. Eran cómplices de muchas cosas, mi mamá y ella. Entonces, ella le dio muy duro la muerte de mi mamá. Con la muerte de la abuela de ella, ella se obsesionó de venirse para acá. ¿Por qué se obsesionó ella de venirse para acá? Que ella quería poner la casa bonita. Cambió los colores, le cambió el techo. Fue cuando vino de una vida de mucha comodidad a una vida más bien sencilla porque es una casa de barrio. Ella, incluso con Pandena, se pasó. Vamos a ver que no se podía ni quiera trastear. Llegó a ella, con sus cositas, organizó una cosa, organizó la otra. 2020. Ella era de muy echadita para adelante, de muchos proyectos. Entonces, eso era lo que ella quería. Por eso se aferró acá a esta casa y se aferró a esta casa. Y desafortunadamente, no le dejaron cumplir sus sueños. DJ Magic sentía la imperiosa necesidad de estar cerca al espacio que un día ocupó su abuelita. Quizás en esa casa ubicada en el barrio El Rosario, en Itagüí, Antioquia, y que tantos años habitó la abuela, se podía sentir su presencia. Por eso se radicó ahí, a pesar de que muchos cuestionaron esa decisión. Mi amor, ¿qué necesidad tiene usted de estar sufriendo las penurias acá del agua? Porque finalmente, hermano, es comodidad. Allá, el agua, el sol, todo eso, el calor. Y a mi papá, yo quiero poner esta propiedad bonita para que mi mamita, desde el cielo, se siente orgullosa de mí. Yo lo voy a lograr, yo lo voy a organizar. Ahí estaba plasmando uno de sus más grandes proyectos de vida. Era el de ella poder colocar la casa en la que estaba viviendo actualmente, como su estudio, independizarse. No era un lugar adecuado para ella. Por lo que, como ella mantenía sus joyas, la forma de decir de ella era una forma de decir muy bonita. Era una mujer que llamaba demasiado la atención, tanto por su esencia y su belleza física. Entonces, ella a veces ni tenía necesidad de mostrar para llamar la atención. De hecho, yo le decía a ella, pero es que este no es tu ambiente, porque ella me decía, mamá, que vea que esto, que lo otro, que esta casa, que no me gusta, que no tengo parqueado. Y yo le decía, pues, usted lo sabe. Usted lo sabe. ¿Para qué se vino para acá? Váyase. Este no era el espacio de ella. Este no era el lugar de ella. Ella no. ¿Y qué hizo venirse ella aquí? A encontrar la muerte. Eso fue lo que ella vino a encontrar aquí, la muerte. Marcela estaba decidida a sacar más recursos económicos de la casa que había dejado su abuela. Por eso abrió las puertas y ofreció alquilar el resto de las habitaciones del lugar. La joven emprendedora lo convirtió en un inquilinato. Era muy astuta para los negocios. Ella quería como organizar la casa grande y adelante. Ponerla por piezas o para alquilarla. Y ahí fue, me entró a decir que, muñeca, tengo unos planes. Tú, ¿qué me comentas sobre esto? A ver si lo hago. Y yo, ¿qué pasó, mami? Yo estoy organizando las casas de adelante. Voy a alquilar dos habitaciones de las de adelante. Tú, ¿qué me dices? Tengo estos precios para... ¿Qué precios me dices tú? ¿Las voy a alquilar en 430 o 450 para dos personas? Y yo así, mami, está bien. Un día decidió aceptar unos nuevos inquilinos. Se trataba de un venezolano llamado Gianfranco Nolasco Corona Castillo, quien inicialmente llegó para ayudarla con los detalles de reparación de la vivienda. Y rápidamente se ganó su confianza. Gianfranco llegó con una compañera sentimental, a quien conocían como Mari. Mari. Ella me dijo, terminando enero, papá, voy a empezar a organizar esto. Vino un señor de Venezuela que está por ahí, sin dónde quedarse. Yo le arrendé. El señor se llama Gianfranco Corona. Le dije yo, mamá, no, 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 haga eso. Él me va a ayudar, yo le voy a ayudar y él me ayuda. Él estaba como dando unos detalles de su obra del negocio, de lo de las micheladas, para ser más precisa, le estaba terminando de hacer eso. Ella quería como agrandar más el lugar, colocarlo más bonito. La verdad, él no tenía, o sea, que yo desconfiara en todo, porque él me decía, Don Libardo, hice eso, hice aquello, y a veces yo le ponía a hacer cosas y yo le pagaba, y no, ese era un parroquiano común y corriente. O sea, para mí no tenía mala facha. Supuestamente él vivía con la señora de él, ella tenía un trabajo en una fábrica, y yo cuando charlé con Marcela, ella me dijo que la muchacha la había investigado y trabaja en una empresa, y que la habían trasladado de Venezuela para acá para Colombia. Pues al inicio me dio desconfianza, pero digamos que Chela era una persona que ella trataba de confiar en todo mundo y en todo lo que la rodeaba, entonces para ella, digamos que ayudar a una persona era indistinto, su vestimenta, el de dónde venía, sus costumbres, eso para ella no era importante. El muchacho trabajaba reciclando. Nosotros sí sabíamos que él tiraba bazooka, pero más cosas malas no, porque inclusive se veía así, no trabajando, y llegaba y todo el mundo veíamos cuando él iba a comprar el vicio, y ya se venía para qué y se encerraba. Cuando yo empecé a ir allá, un carro de reciclaje atrás, ahora yo le dije, mi amor, venga, no, no, como a convertir la casa de mi mamá en un reciclador, no, 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 esto va contra todo, contra todo pronóstico, mi amor, ahí sí, qué pena. Ahí sí le digo, me saca el señor de aquí. Me contaron a mí que él, que era un reciclador, o sea, cómo se le ocurría de meter un reciclador, viéndolo, quién era ella, lo que ella manejaba, cómo mantenía todas sus cosas, o sea, cómo iba a meter una persona de esas en esa casa. Muy confiada y no hace cuenta de que estaba en peligro, de que tenía muchos riesgos por ser una mujer sola. Como yo veo la foto de ese tipo, es un tipo que no da, pues, nada de confianza, que se ve un depravado, se ve, pues, o sea, no sé qué le pasó a ella, que se confió tanto. Según el padre de la joven, Gianfranco con el tiempo comenzó a incumplir con los compromisos que tenía para dejar la casa en óptimas condiciones. Eso caldeó los ánimos entre Marcela y el inquilino venezolano. Y mi hija le pagaba por lo que hacía, porque como yo le decía, mi amor, pues, entonces, venga, esto no se está moviendo. Es que estos trabajos que están haciendo, pues, para que, no he dicho, estos trabajos que han hecho en tres meses, es para hacerlo en un mes o menos. Pero el señor trabajaba una o dos horas y se le dice, y así era todos los días. Pero ya de un tiempo para acá, las cosas se fueron como transversando, como quien dice. Entonces, cuando comienzan los celos de la chica, que si ellos estaban trabajando ahorita y era de noche, la chica lo llamaba y él se tenía que ir y ella era como que, oiga, no, pero usted por qué se va, estamos trabajando, aquí no estamos jugando, yo a usted le estoy pagando. Y era como ese tipo de cosas. Ella anímicamente no estaba muy bien, ella se le inoptaba por las publicaciones que hacía, que estaba muy bajita. Decía cosas como que la envidia de la gente, que no importaba, que cumplieran los sueños, que la gente siempre iba a poner piedras en el camino para que ella no pudiera alcanzar los sueños. Marcela no era de esas personas que, pues, que demostraran, ella podía estar, pero ella nunca le demostraba nada a nadie. Porque ella con sus energías y con sus cosas, ella no, ella metía en su cuenta. Es más, nunca nos dimos cuenta que tenía problemas con el desgraciado que vivía acá. Mi hija sube un peligro constante todo el tiempo y yo no lo vi. Porque si usted observa este espacio, para una niña que vive sola, uno, si le pone razonamiento a este tema, sabe que acá hay un peligro latente y yo no lo vi. Y ha hecho todo por ellos y no la pude salvar, no lo, no, no, no lo, no lo percibí. Ella, y siempre se ha arrobiado de mucha gente, no entiendo por qué al final tan sola. Las discusiones empezaron a ser más constantes entre DJ Magic y el obrero. La joven estaba molesta por sus incumplimientos en los trabajos de la casa, por su forma de tratarla cuando ella le reclamaba. Y a eso se le sumaba una tensión entre ella y Mari, la pareja de su inquilino. El equipo periodístico de expediente final tuvo acceso a esta conversación privada a través de notas de voz entre Marcela y una de sus mejores amigas. Allí la joven paisa revela el inconformismo ante la situación y deja ver que hay unos supuestos celos de Mari hacia ella. A veces me gustaría decirle, ay, Mari, vea, yo me tomo pues como la tarea de hablarle porque preguntarnos a mi amiga ni tenemos que hacerlo, pero la forma en que usted me mira es muy despectiva y no sé por qué sea, si me entiende. En realidad, pues, eso es algo que no le interesan a las personas, pero mi orientación sexual es más inclinada hacia las mujeres. Y yo, sea lo que sea, yo soy una dama. Entonces una vez hablamos y quedamos como en el acuerdo de que ella de una u otra manera hablando con la chica tenía que decirle que, pues, como que sí tenía como cierta incomodidad en su propia casa y que a ella no le gustaba el muchacho, que simplemente lo tenía allí era por cosas del trabajo. El lunes 16 yo hablé con ella. En horas como del mediodía, en Venezuela era una hora, acá era otra hora. Pero sí, yo creo que acá era como ya el mediodía, ayer eran como las 11. Digamos que por ahí una de la tarde ya ella no me respondió más. Cuando se dio la noticia, el tipo ya se había volado en esos días. La última vez que Marcela fue vista con vida fue este día, 16 de mayo de este año, a través de los videos de las cámaras del circuito cerrado de televisión de su casa. La joven se estaba recuperando de una reciente cirugía estética, bicheptomía. Y en ese primer video se nota que tiene una conversación acalorada con Gianfranco Nolasco Corona Castillo. Era las 11 y 39 de la mañana. 12 minutos después del encuentro, sale de la habitación, dejando la puerta abierta y se dirige hacia su estudio de grabación. A las 12 horas, 15 minutos, regresa Gianfranco y cierra la puerta. El inquilino cambia la dirección hacia donde apunta la cámara. En esa segunda cámara se ve cuando el venezolano golpea a algo o a alguien con este elemento contundente. Luego de un tiempo, esa misma cámara muestra a su compañera sentimental, Mari, caminando por la casa, haciendo algunas labores domésticas y hasta pintando. Llegó la noche, la mañana del otro día, pasaron tres días y nadie volvió a saber de DJ Magic. Por su parte, Gianfranco y su compañera sentimental se van de la casa. Estos videos están en manos de la fiscalía y forman parte de la investigación del caso. Luz Irene Graciano, tía de Marcela, tenía un pálpito extraño. Llevaba varios días sin saber de su amada sobrina. Ella y su hermano Olivardo, padre de la joven, tenían claro que la última vez que supieron de Marcela fue a través de esta publicación que realizó en sus redes sociales personales. Llamó mi hermano y me dijo, me tiene preocupada Marcela porque está bien del celular, pero de las redes sociales ella nunca se desconecta. Y mi hermano empezó a notar que ella ya no se dejaba ver por las redes sociales ni de nada. porque ella todos los días se reportaba, ya todos los días publicaba cosas, todos los días. Ella publicaba cosas que deseándole buenos días a la gente, que es un excelente día tuvieran hoy. Y me dijo, mañana hablamos. Yo a la hizo, mi reina, déjame la acompañe. Fue la última vez que hablé con ella. El martes ya, la escribí, no, no me contestó, la llamé y... No me contestó, yo le dije, ven, estará durmiendo. Al miércoles, yo venga, Marcela. Entonces salí a trabajar y le llamé a los inquirinos, le lloré a los inquirinos. Y yo digo, muchachos, ¿ustedes han visto a Marcela? Me dijo, hace como gotillas, no la vemos. Mi papá me mandó un mensaje, muy raro. Él me dice, hijo, yo estoy preocupado por su hermanita, que no contesta. El celular ha apagado. Y yo, pues, yo le dije, ay, papá, pues... ¿Dónde estás durmiendo? ¿Qué sé yo? Tenían cuatro días sin saber de Marcela. Libardo, padre de la joven, sin pensarlo dos veces, se fue para la vivienda a buscar a la niña de su adoración. Lucirene sentía un olor extraño en la casa. Sin duda, algo raro estaba sucediendo. Medio abrí la ventana y yo sentí un olor, pero no sentí un olor así como que, bruto, que no se aguanta. No. Yo llamé a la señora enseguida y yo le dije, aquí huele como todo raro. Y yo, no jodas, como así. Me dijo, ¿por qué no entra? De esta manera yo le dije, miremos en el otro departamento. ¿Por qué ahí debe haber algún animal raro? Porque tiene un olor raro. Yo no me quise ir detrás de él, como ni adivinando, pues, lo que se iba a encontrar con él allá. Entonces, tumbé esta otra, esa otra reja e ingresé al apartamento. Y yo aquí no vi nada raro, entré. Aquí estaba el estudio de mi hija. Estaba totalmente oscuro. Y la luz la habían dañado. Entonces, yo entré hasta acá y alumbré con el celular y no vi nada raro. Vi, aquí donde está esta silla, vi una bolsa como de escombros. Y yo no vi nada. Me dio por mirar. Cuando veo... Veo a mi ejemplo. Embolsada. Embolsada ahí. Dios mío. Me mataron, me mataron a mi muchacha. Nunca se me olvida que salgué con los manitos en la cabeza. Me mataron a mi muchacha. Hasta ahí, él fue el que la encontró. Le dije a mi hermana que... Me había matado a mi hija. Y me ayudará. Pero yo me quedé muda. O sea, yo ya... De aquí ya me voy y voy para afuera. A esperar que todo pasara. Que sacaran la niña. Y que me partía la armadera a mi hermano. Y ya. Cuando yo llegué acá, había demasiadamente gente. Pero yo ahí mismo, cuando él ya me dijo, lo que a mí se me vino en mi mente fue mi muchacha que le pasó a Marcela. Tenía un montón de sentimientos encontrados porque uno sabe que en cualquier momento vamos a morir. Pero lo que uno no espera es que sea de esa manera. La verdad, no me imaginé que hubiera sido de ella al inicio. Pero pues cuando ya llegué a enfrentarme a la realidad, pues sí es muy difícil. Ella tuvo un trauma cráneo encefálico severo. O sea, unos golpes en la cabeza muy fuertes, de tipo contundente. ¿Qué se puede decir hasta este punto? Que se debió haber utilizado algún objeto con bastante masa y fuerza. ¿Como cuál? Un martillo, un ladrillo, un bate, algún objeto, porque las lesiones son bien marcadas. Hay muchas cosas. Si fue mandado, si a todo el solo. O sea, es que son muchas preguntas que uno tiene, que uno dice, ¿qué pasó? ¿Quién me ayudó? Porque es que ella era una persona que tenía una fuerza brutal. Si hay una cosa muy llamativa, es que el cuerpo fue encontrado dentro de una bolsa plástica, envuelto y con unas cuerdas alrededor. ¿Esto qué lleva a pensar? Que la persona o personas que cometieron este hecho, pensaron en ocultar el cuerpo e inclusive deshacerse del cuerpo. ¿Cómo me la meten en una bolsa? Y eso no lo hace una sola persona. Se lo digo. Aquí hubieron manos criminales. No sé si dos o tres personas, pero una sola persona no es capaz de hacer lo que hicieron con la niña. Yo trato a darme tranquilidad, pensando que mi hija se puede reunir con mi mamá. Y que está dando toques a otro nivel. Y esta es celestial. Entonces, les pido a ellas dos que... que me ayuden. Que no me dejen solo. Sus amigos y colegas estaban atónitos. Pues ella tuvo a su propio enemigo a pasos. O sea, ella vivió con el enemigo ahí. Fue muy duro para todos, porque nadie... Llegamos a imaginar que hubiese... hubiese a pasar esas cosas porque, pues, ella no tenía problemas como con nadie. Uno dice como que... son cosas que uno espera que nunca le pasen, ni le sucedan ni a uno ni a ninguna persona. Nos preguntábamos como así, ¿por qué le hicieron eso? ¿Qué pasó si ella no se metía con nadie? Eso le pasó por ser una buena persona. Se confió mucho de esa persona. Esto... Hasta el día de mi muerte me lo perseguió. Porque yo ese honor, ese apartamento lo siento en toda parte. Eso me perseguió bien por toda parte. No entiendo. No entiendo. No había necesidad. ¿Por qué me la mataron hoy en día? No, no sé. Porque... Cosas de valor tenía y no se llevaron. Todos tenemos la misma pregunta, ¿qué pasó? Porque... ¿Qué pasó para que ella... Él tuviera que matar a la boca sin respuesta al final también? Porque... No logra uno entender bien lo que sucedió. Esa es una pregunta que yo me hago. Ella, como era desconfiada, ¿qué le pasó a ella con ese señor? Con ese... Con ese... Con ese... Con ese... Con ese psicópata, con ese... No sé qué le pasó a ella. Es que yo no me... No me explico. Marcela no merecía lo que él le hizo. No lo merecía. No lo merecía. Porque ella fue buena con él. Ella fue buena con él. Le abrió las puertas de su casa para que él... Él la acabara aquí mismo, la... La matara aquí mismo donde le tendió la mano. Ya que Marcela, pues no le gustaban los hombres. Marcela le gustaban las mujeres. Entonces es una mujer divina en una casa que... Dios mío, era demasiado puesta en bandeja para cualquier persona. Y no gustarle en los hombres, digo yo, que tuvo que haber sido eso. Para Libarto, lo que le ocurrió a su hija fue cruel, devastador, inhumano, imperdonable y tiene sello propio. Sin saber si realmente es así, el padre pide a la justicia que investigue, que interrogue a fondo y judicialice a la persona sobre quien él, sus familiares y amigos tienen sospechas. Aunque la última palabra aún no está dicha. Si él no tiene nada que ver, ¿por qué se fue? Si él no tiene nada que ver, lo tenía porque se había salido corriendo. Desde un principio se sospechó de un venezolano que ella vivía acá. Que ella de buena gente lo metió acá. Le dio trabajo para que le ayudara a organizar que ella estaba organizando para el proyecto que ella tenía acá. Le dio la entrada con la mujer. Es evidente que la persona que lo hizo pues era uno de los inquilinos de la casa. Pues para eso ya nadie es un secreto ya que inmediatamente desocupó. Bueno, hay como evidencias que muestran y apuntan a qué fue él. Nosotros sí pensamos porque el tipo se... cuando se dio la noticia del tipo ya se había volado más o menos en esos días no se veía el tipo tampoco. uno sabe que el culpable es Jean Blanco Corona. Su partida fue muy dolorosa. A Marcela la despidieron como lo que fue una joven muy amada y respetada. Los paisas estuvieron muy conmovidos por su partida. La visitamos un ratico en la sala de velación porque a Marcela no la dejaron ver entonces la velaron muy poco. Lastimosamente el cuerpo de Marcela no se pudo velar porque ya estaba en estado de descomposición y no se podía cajón sellado. una despedida que le hicieron espectacular a la niña porque lo que te digo la querían demasiado. Le hicieron un recorrido de todos los carros muchos carros con la foto de ella. Con pancartas alusivas con fotos de ella eso le hago como una tranquilidad de que de que aquí aquí pasó algo y de que mi hija era una gran mujer. Prendimos velitas pues todas en honor a ella pues dándole luz a ella para que pudiera estar un poco tranquila porque fue un poco doloroso la manera en que ella murió. tiene más que momentos que que no puedo más no puedo y decaigo y le mando mensajes llamo los 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 investigadores llamo a la fiscalía llamo a la policía y siempre y siempre me dicen lo mismo que ahí están que lo van a traer que con Venezuela es muy difícil. Yanfranco Nolasco pero que no es fácil y que hay que esperar a a la travitología que se puede llegar en meses o en años que yo no quisiera esperar tanto. Supuestamente lo tienen ya cogido pero no lo mandan entonces no hay nada porque si y si no lo mandan allá cualquier momento va a salir libre entonces. Para mí yo digo que él debe tener él debe venir a pagar aquí a Colombia aquí en el municipio de Itagüipo que le pido yo o sea al gobierno que se haga justicia eso a mí no me va a devolver nada porque a mí o sea no me la va a devolver a ella porque no me la va a devolver a ella pero sí tener como un poquito de tranquilidad. El man tiene que decir qué pasó alguien lo mandó él lo hizo medio de una rabia medio de las drogas medio pero tan siquiera uno tener una explicación. El caso sigue abierto y sus padres están encabezando una lucha para que el asesinato de su hija no quede impune. Sus familiares y amigos esperan que el proceso de extradición avance porque los términos se vencen el 20 de octubre y Gianfranco quedaría en libertad. Por ahí mi papá está volteando que con cartas y solicitudes para que lo lo manden pero no se ha podido. yo le pido a la justicia colombiana que lo traigan a pagar lo que hizo con mi hija. si ya lo cogieron allá en Venezuela porque lo están demorando tanto si ya lo tienen detenido porque no lo han traído es que él tiene que pagar acá es que el delito lo cometió acá el daño lo hizo fue acá. hasta aquí un capítulo más de expediente final nos vemos dentro de ocho días con otra historia de impacto que tengan una feliz semana. Música Gracias por ver el video.